Bueno, pues una de mis principales líneas de investigación actual es la automatización del procesamiento de imágenes para medir coloración, moteado y diversas propiedades ópticas de huevos de diversas aves para luego usarlos en estudios ecológicos. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues por ejemplo el desarrollo de herramientas de software que se puedan usar por universidades, como actualmente hacen en más de 100 universidades de todo el mundo y proveemos de una herramienta a ecólogos que son gente que no tienen ese conocimiento para desarrollar procesamiento de imágenes de tipo libre, de acceso libre y que les permite pues tomar decisiones en políticas de protección ambiental, por ejemplo.